Nos encontramos aquí en la sección Nota de la Semana, esta vez acompañada por la licenciada Paula Ballera Nicholson, ella es coordinadora del Centro de Orientación Educativa y Psicopedagógica de la UNCE. ¿Qué tal Paula? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema importante que a las familias principalmente les interesa, como es la elección de la carrera universitaria, en el caso de los chicos que ahora están terminando el secundario. Coméntame, de acuerdo a tu profesión y tu experiencia, qué es lo que nos puedes decir sobre esto. Bueno, la verdad que interesa a la familia, pero fundamentalmente le interesa al protagonista, que es el sujeto que va a elegir, que es este estudiante que está terminando el secundario. Y en realidad, la historia muestra que después de que termina el secundario, uno tiene que hacer una elección. A veces el estudiante no está preparado para hacer esta elección, ¿sí? ¿Por qué? Porque implican, entran a jugar muchos factores y además porque es una elección que en principio, la sociedad así lo ha marcado, es una elección que se tiene que hacer para toda la vida. Cuando hoy ya no, esto no es así, pero es la presión que uno pone, ¿no? Que tiene que elegir para toda la vida. En realidad lo que se está eligiendo es un proyecto de vida que no se elige hoy, en realidad se viene construyendo a lo largo de la vida. Y que esto es un hito importante, pero no es definitivo. O sea, él puede seguir haciendo, no, él va a poder, no, él sigue haciendo, el estudiante va a seguir haciendo elecciones a lo largo de toda su vida. Es contundente en el sentido de que la presión que ejerce tanto la sociedad como la familia, los amigos, los docentes, que lo impulsan a que algo tengo que decir que voy a hacer después que termine el secundario. No están en las mejores condiciones porque evolutivamente se encuentra en un estado bastante, con bastantes crisis existenciales y además porque tampoco hemos promovido el ejercicio de la elección al interior del hogar, o sea, en nuestras casas y tampoco en la escuela hemos promovido estos espacios de elección. Siempre le hemos indicado cómo tienen que hacer las cosas y ahora le pedimos que elija y que en principio elija para toda la vida. Y no, o sea, no sabe qué tiene que elegir, cómo elegir, no qué, sino cómo elegir. O sea, hay muchos factores, hay muchas cuestiones que inciden a la hora de elegir. Hay muchas voces, ¿sí?, que se superponen y que a veces obturan esta posibilidad de poder encontrarse él mismo con su propio deseo. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que vos detectas al momento de la elección de una carrera? Bueno, al ser esto como una presión y que él tiene que elegir a como dé lugar y no tiene las herramientas, lamentablemente ni en los niveles educativos ni en la familia, porque no sabemos, les damos las herramientas necesarias para que puedan tomar una decisión con mayor compromiso y responsabilidad, entonces eligen a como dé al lugar. Y esto por lo general la callea errores que después a la larga lo sienten, ¿no? Por lo general eligen una carrera porque no tiene tal materia o porque la tiene, ¿no? Un error muy frecuente es leer las materias del plan de estudio y decir, bueno, esta me gusta porque tiene matemáticas o no me gusta porque tiene matemáticas y entonces la descarto de plano y me voy a otra carrera. Otro error frecuente es suponer que hay carreras que te aseguran un éxito económico. Entonces eligen desde ese lugar y en realidad no se plantean cuáles son las actividades que van a realizar el día de mañana como dichos profesionales que están eligiendo. Bueno, fundamentalmente el estudiante que quiere, o sea, que termina un secundario y que tiene que hacer algo con su vida después, tiene que preguntarse primero, tiene que informarse acerca de quién es. O sea, es fundamental poder conocerse. Entonces es necesario tomarse un tiempo, primero asumir con responsabilidad este momento, ¿sí? Y con compromiso porque en definitiva se trata de la propia vida, ¿no? No es la vida de los padres ni lo que los padres quieren que nosotros, que los hijos sean. Sino se trata de elegir su propio camino. Con lo cual es necesario que uno se informe. Primero informándose sobre sí mismo, o sea, conociéndose. En la medida en que tenga más oportunidades y posibilidades de conocerse, de conocer cuáles son sus intereses, sus habilidades, sus gustos, qué le gustaría hacer, qué actividades él siente placer haciendo, entonces va a poder estar en mejores condiciones de poder después informarse sobre la oferta educativa que hay, o sea, esto es, cuáles son las calleras, ¿sí? A nivel universitario o superior, no universitario, que más se adecua, digamos, a sus habilidades, a sus intereses, a su propio deseo. Porque en definitiva de eso se trata, de poder reconocer el propio deseo. Bien, ¿cómo ayuda el proceso de orientación vocacional o la consulta en profesional en este caso? Bueno, esto es importante poner el énfasis en el sentido que el proceso de orientación vocacional no te dice qué carrera vas a elegir, o sea, no es que el otro decide por vos. Esto es una instancia en donde el sujeto se encuentra la posibilidad de encontrarse con su propio deseo, ¿no? Y en ese sentido, la orientación vocacional, los procesos lo que hacen es posibilitar espacios en donde él pueda conocerse a sí mismo, pueda conocer la oferta educativa y en función de eso hacer una elección lo más genuina posible. Bien, y bueno, y para finalizar, y Pablo, te agradezco muchísimo que hayas venido. Coméntame de lo que está haciendo en este momento el gabinete. El centro de orientación. Por un lado, el centro de orientación educativa y psicopedagógica, lo que hacemos nosotros es reorientación vocacional. O sea, para aquellos estudiantes que han hecho una elección y que están dudando de la elección, nosotros trabajamos con ellos. Por otro lado, la Facultad de Humanidades tiene el servicio de orientación universitaria y vocacional en donde se realiza los procesos de orientación vocacional para aquellos estudiantes que están próximos a hacer una elección. O sea, el centro de orientación es para estudiantes de la universidad. Exactamente. Y el servicio de orientación es para terceros, digamos, o sea, para la fuera. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. No, al contrario, gracias a ustedes. Después de este corto comercial, seguimos con más Portalunza.